¿Qué onda bichas? Yo soy Gaby y esto es Conociendo Guate con Tour.gaby. El día de hoy andamos aquí en la Laguna del Pino. La Laguna del Pino está ubicada en el municipio de Barberena, Santa Rosa. Este lugar se encuentra aproximadamente a una hora y media de la ciudad. En la carretera que conduce a Barberena, en donde encontrarás un desvío de terracería de aproximadamente unos 5 minutos que te llevará directamente al lugar. La entrada tiene un costo de 3 quetzales y 5 quetzales de parqueo. Y sus horarios son de miércoles a domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En la entrada lo primero que encontrarás son unas canchas de básquetbol y fútbol en las que podrás compartir alegres partidos con tu familia o amigos. Encontrarás diferentes ventas de comida alrededor de la laguna como ranchitos con churrasjeras por si te gusta preparar en familia un churrasco. Cuenta con sanitarios y de acuerdo a la recomendación indicada en el rótulo, debes venir preparado. Entre las actividades a realizar en la laguna es la natación. Esta tiene una profundidad máxima de 18 metros. El área de este ecosistema es considerado un hermoso centro de recreación. Además, se cataloga como un área protegida por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y fue declarada parque nacional desde el 26 de mayo de 1955. También puedes hacer un recorrido en lancha por toda la laguna para admirar los paisajes que hay a su alrededor. Este tiene un costo de 15 quetzales por persona. La vegetación de la laguna está compuesta en su mayoría por jacinto de agua y algas sumergidas. De hecho, el ambiente es provechoso para la vida silvestre. Las aves acuáticas son beneficiadas en la localidad de este ecosistema. También algo que es muy relajante en este lugar es realizar las actividades de pesca, para lo cual te recomiendo llevar tu equipo. Algo que me gustó mucho es hacer caminatas en los senderos que hay alrededor de la laguna. Senderos que nos conducen a bosques con pinos en donde encontrarás vistas a la laguna con otra perspectiva. Si lo tuyo es el ciclismo, puedes llevar tu bicicleta y realizar el recorrido en las mismas. Y en ocasiones encontrarás caballos para realizar cabalgata alrededor de la laguna. ¡Gracias! 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 Derivado que está en el municipio de Barberena, puedes visitarlo, ya que es muy pintoresco. En especial su parque, que es muy bonito y diferente. Y también puedes visitar su parque, que es muy bonito y diferente. La parroquia llamada San José, que es una de las más bonitas que he visitado hasta la fecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!